Hoy se ha confirmado y esto de la propia voz del presidente del tribunal supremo electoral La realización de las elecciones para el próximo 3 de mayo, escuchemos En conferencia de prensa el presidente del tribunal supremo electoral Salvador Romero Al momento descartó posibilidad alguna de retrasar o suspender las elecciones generales del 3 de mayo El organismo electoral está trabajando con normalidad Todas las actividades se están cumpliendo en tiempo y forma Por lo tanto estamos comprometidos con el mandato legal que hemos recibido de organizar la elección el domingo 3 Pidiéndonos entrar en un terreno de especulación, la autoridad aseguró que se respetarán los 120 días de plazo Para el llamado a las elecciones, más con un cronograma que se cumpla cabalidad El organismo electoral se atiene al calendario electoral y al mandato legal que tiene de organizar la elección el 3 de mayo Y reitero, todas las actividades se están cumpliendo hasta el momento en tiempo y forma Al respecto es el parecer de algunos asambleístas que ven viable un retraso de las elecciones generales ante la situación del coronavirus en el país Otros tienen sus discrepancias Tenemos que reunirnos, todos quienes estamos interviniendo en este acto eleccionario Para poder tomar una determinación en base a informes reales de lo que es el Ministerio de Salud Nos parece que ya se han tomado todas las medidas conforme a las recomendaciones de la OMS y de la OPS Ya la Presidenta está comandando Los candidatos y los partidos políticos y también solicitar si es conveniente que se suspenda o sea el tema de las elecciones por un tiempo Al respecto del cronograma electoral se informó que este domingo próximo se conocerá la lista de electores depurados Siendo estos quienes no hayan participado de las últimas dos elecciones en el país Estamos en contacto directo con don Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral A quien como siempre la más cordial bienvenida, muy buenas noches, gracias por conversar con nosotros Buenas noches, muchas gracias Lo que hoy me imagino todos los periodistas se han debido preguntar que va a pasar con esto de la fecha Realmente usted ha ratificado para el 3 de mayo porque hasta el momento no hay ninguna otra disposición A pesar de esta emergencia nacional que estamos viviendo El organismo electoral efectivamente está llevando adelante el proceso electoral con normalidad Todas las actividades se están cumpliendo en tiempo y forma El calendario electoral se está cumpliendo sin ningún tipo de dificultad El organismo electoral hay que recordar tiene un mandato legal El de organizar la elección general 2020 en un plazo y en un lapso de 120 días Desde el momento de la convocatoria hasta la celebración de la jornada de votación Que es el domingo 3 de mayo Y mientras tanto se están cumpliendo todas las actividades dentro del calendario que ustedes se han colocado ¿No es cierto? Como la de preparar gente, el trabajo de los formadores, por ejemplo ¿Cómo está yendo esto, presidente? Está avanzando efectivamente sin ningún tipo de inconveniente Todas las actividades del calendario electoral hasta el momento se han cumplido De manera rigurosa en el tiempo que estaba establecido Y de manera paralela el organismo electoral va preparando Todo un conjunto de actividades que son más logísticas relacionadas con la preparación del material electoral Por ejemplo, la convocatoria para la impresión de papeletas De actas, de ánforas que van a ser dadas a conocer en el transcurso de las próximas semanas Muy bien, cuando yo le pregunto esto de los formadores Tiene que ver con el trabajo que se está realizando dentro del país ¿Qué pasa con relación a la preparación de las personas que van a colaborar en la parte del exterior? También el organismo electoral está ya tomando todas las previsiones para tener el personal en el exterior Efectuando las designaciones en todos los casos que correspondan Nuestro propósito es organizar la elección en 31 países Donde los ciudadanos bolivianos están inscritos Con respecto a 2019, solamente hay dos países en los cuales no se realizaría la elección Que son Irán y Venezuela Donde no existe personal diplomático boliviano Muy bien, ahora dentro de este cronograma se ha dado a conocer en las últimas horas El caso de los inhabilitados Ya podemos hablar de casos específicos, ¿no es cierto? El caso de Don Emo Morales y el caso de Diego Pari Ya está oleado y sacramentado En el caso de Diego Pari, el Tribunal Supremo Electoral Evaluó el recurso de revisión extraordinaria Planteado por Diego Pari Hizo el análisis jurídico Apegado a derecho, a lo que disponen las leyes Y consideró que ese recurso no cumplía con los requisitos Y por lo tanto ratificó la decisión de la inhabilitación de la candidatura de Diego Pari Para el Senado por Potosí Muy bien, en el caso de Evo Morales Evo Morales no ha presentado un recurso de revisión extraordinaria Por lo tanto su candidatura en este momento continúa inhabilitada Muy bien, perfecto Ahora, otros datos que nos interesa conocer, por ejemplo Es acerca, no solamente lo del cronograma Que ya usted nos está comentando todo lo que se está realizando Incluso esto ya pronto con relación a la impresión de las papeletas Todo el material Las ánforas, en fin Usted ha dado a conocer en días pasados De que ya no se llamará TREP Se va a llamar división de O más bien, difusión de resultados preliminares El DIREP Lo que va a ser algo parecido al TREP ¿No es cierto? Pero con algunas diferencias ¿Potemos hablar de esto, por favor? Para que la gente ya vaya familiarizándose Justamente con este DIREP La difusión de resultados preliminares Y cómo va a funcionar el día de las elecciones El DIREP es un mecanismo de difusión de resultados preliminares Que está pensado para brindarle información ágil A la ciudadanía y a los actores políticos Sobre los resultados de las mesas de votación Con respecto a 2019 Tiene cuatro innovaciones importantes Primero, se realiza con un programa informático nuevo Que en este momento está siendo elaborado Por una compañía británica altamente especializada En coordinación y bajo supervisión del organismo electoral En segundo lugar, el DIREP va a ser administrado Completamente por el organismo electoral En esta oportunidad Tanto en los componentes tecnológicos Como en el despliegue de personal Que enviará las fotografías de las actas Una vez que los jurados hayan concluido su labor La tercera innovación es que a partir de las cuatro de la tarde Que es el momento en que cierran las mesas de votación El sistema estará abierto para recibir toda la información De las mesas de votación Y los ciudadanos tendrán la oportunidad de conocer Los resultados de manera paralela al organismo electoral Y verán cómo los resultados se van acumulando De manera progresiva Y la cuarta innovación es el compromiso del organismo electoral De no interrumpir o suspender La difusión de resultados preliminares Muy bien Se ha dicho de que los resultados que arroje este DIREP No serán jurídicamente vinculantes ¿Esto puede aclarar la población por favor? Así es, el objetivo del DIREP es fundamentalmente informativo Es brindar la información sobre los resultados Tal cual como va llegando al organismo electoral Pero esto es una actividad diferente Del cómputo oficial Que es el que señala el resultado oficial del proceso electoral Y que tiene un procedimiento que es distinto Empieza en los tribunales departamentales Donde se evalúa cada una de las actas Que debe llegar físicamente Para ser aprobada o eventualmente anulada Y en cuyo caso se tendría que repetir la votación Dos semanas después en esa mesa Muy bien Y es este cómputo oficial Que comienza en los tribunales departamentales El que va a definir Quién ha ganado el proceso electoral Y cuáles son los resultados oficiales Y definitivos de cada una de las organizaciones políticas Bien, ahora una de las novedades Es que a partir de las 4 de la tarde Ni bien se cierran las mesas electorales Va a comenzar a recibir información Y también a transmitirla, ¿no es cierto? ¿Hasta qué hora va a funcionar el DIREP? ¿Se le ha dado algún horario específico Para poder luego, para que la gente sepa más o menos ¿O va a ser hasta el 100%? El DIREP va a comenzar a las 4 de la tarde No va a tener interrupción Y la ciudadanía va a poder ir observando La acumulación progresiva de todos los resultados A medida que los vaya recibiendo el Tribunal Supremo Electoral Y nuestro compromiso es difundir La mayor cantidad posible de información Que provenga desde las mesas de votación Ahora, sí, esto también para aclarar una vez más Porque hay que reiterarlo varias veces ¿Es diferente al cómputo oficial? Así es, el cómputo oficial Como he señalado hace un momento Tiene reglas específicas Y comienza con la revisión física del acta Por parte de los tribunales departamentales electorales Que tienen que aprobarla O eventualmente anularla En cambio, el DIREP funciona con la fotografía Que se ha tomado en la mesa de votación Y por ello el DIREP avanza de una manera Mucho más rápida Que el cómputo oficial Que requiere la presencia del acta En el tribunal departamental Muy bien ¿Alguna otra aclaración que nos quiera hacer Con relación a los partidos políticos? El caso, por ejemplo, del Frente para la Victoria Se queda el doctor Chi ¿Qué pasa con el candidato a la vicepresidencia? Y también nos interesa saber Con relación ya a la conformación De la candidatura De quienes serían los representantes de ADN Por favor En el caso del Frente para la Victoria Todavía no ha designado un candidato vicepresidencial Su candidato a la presidencia Tiene una demanda de inhabilitación Que está en análisis Por parte del Tribunal Supremo Electoral Y que tendrá una respuesta jurídica Apegada a derecho En el caso de ADN Ahí la Tenemos ya La presentación De un nuevo binomio Y se comenzará a hacer El análisis Por supuesto Del cumplimiento De los requisitos Por parte del candidato De la candidata presidencial Y del candidato vicepresidencial Que han sido inscritos Por Acción Democrática Nacionalista Bien Insisto con esto Del caso del Frente para la Victoria ¿Se tiene una fecha En la cual darían a conocer El resultado Del análisis Que va a hacer el Tribunal Supremo Electoral Con relación a esa demanda De inhabilitación En contra del doctor Chi? En todos los casos El compromiso Del organismo electoral Es resolver Todas las demandas En los plazos Más breves posibles Muy bien Le agradezco mucho Por haber conversado Con nosotros Presidente Y esto es para saber Justamente Tener al tanto Toda la actividad Que ustedes están realizando Para la realización De estas elecciones Muchas gracias Y buenas noches Muchas gracias Buenas noches Que le vaya muy bien Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches